Platao TikToks ¿Ves esto de aquí? No, esto Mira eso, las vistas de palmera Sí, la verdad que cada día me traje sitios mejores Y esto que es una palmera media amorfa, ¿no? No, son las palmeras típicas de aquí de Canarias Que crecen de abajo hacia arriba Lo que viene a ser la planta Endocinama que sube hacia arriba Es así Amigo, te estaba olvidando de un dato Que deberías indicar Al comienzo de un vídeo de los míos, no sé Familia, como pueden comprobar en este canal somos 96 96.000 personas, casi 97 Estamos al borde de los 100K Y una cosa que me pone bastante triste a mí y de mi amigo Es que el 49% de personas que ven los vídeos No están suscritas ¿Solo el 49%? ¿No era como dos? Sí, no, pero como lo has puesto últimamente ya es como 49% Se ha igualado Porque gracias a ustedes, familia, estamos consiguiendo que mi amigo Esto es Ruman, llegue a los 100K Ustedes ríes No me ríes, es verdad Y la gente estará cansada de que lo diga Pero, lo voy a decir Tú te ríes, vídeo del orfanato Tú te ríes No, pero esto funciona decirlo al principio Ahí debajo, donde amigo? Es gratis Suscribirse Aquí debajo, exacto Sí Aquí debajo Tienen el botón para suscribirse Si ponen la campanita Les avisa del vídeo Y si no, ya saben que los miércoles y los domingos A las 7 de la tarde Bueno, 7 y cuarto Ruman rescata mi horario Sube los vídeos Lo respeto no Lo que ya vos cojo rebufo Claro, cojo el rebufo de mi vídeo Que van para el tuyo La gente termina y le llega un rebufo y dice Rima que va a subir vídeo Y dice, coño Me quedé con ganas de más Te indicas de marketing Así me robas mi CPM, ¿no? ¿Y salseo? No, salseo lo pone antes ya porque dice ¿Cómo? Esto sube un vídeo y luego viene un paquete ¡Chirita bomba! Exactamente eso Muchas risas, muchas cosas Pero hoy vamos a hacer uno de los vídeos preferidos de este canal Como es grabar TikToks Ver TikToks virales Virales, claro Y quinta entrega ya Quinta entrega Poco se habla Que tú has hecho lo de los TikToks Has nombrado a chicas aquí Y luego te aparecen en Tinder Eso te va a hacer No quiero decir nada más Vamos pa' antes Salsedita Y esto no es un TikToker Pero la barrita esa funciona Tú me enseñaste una técnica Que es poner barrita Y después la técnica es A mí esa técnica me la enseñó Iker Vale Es poner una foto, una historia con una barrita ¿Qué pasa? Que si la pones llena Eres uno más de todos Pero si la pones al mínimo Esa persona te dice Uy, ¿por qué la pusiste al mínimo? Exactamente Voy a subir una barrita Amigos Ya estamos en el plato coche Pero hay una cosa que la gente no ve Que esto se quita Toma Vamos a ver cómo no Espérate Acabo de ver Que en tu pantalla de inicio ¿De inicio? Sí Tienes YouTube, Twitter, tal Whatsapp, lo normal Y arriba FIFA Companion En la esquinita, ¿no? Para tener bien los sobres ¿Crees que falta algo ahí? Sí Voy a poner Ahora sí Segunda parte Que empecemos Próximamente Espera, me acaba de llegar un mensaje Vale, perfecto 10.000 likes para la siguiente parte de TikTok Es una cosa que me cayó aquí al teléfono ¿Lo miré? Lo digo 10.000 likes 10.000 likes Y comentar abajo putifarra Me acaba de llegar el subtítulo Acércate un poco a la pantalla, ¿vi? Está un poco el pelo revuelto, ¿no? Sí, tengo el pelo un poco presidente Está pegadísimo Siempre nos sale al principio Siempre que abrimos TikTok Salcedo está ahí Obviamente porque lo sigo Y porque están para ti Pero salen para ti siempre Siempre, siempre Los videos están guapos, ¿eh? ¡Panta azul! Esos son los rusos Los rusos Seguro que le echan boca ahora Chiquita mezcla esa, ¿no? ¡Faili! ¡Faili! ¡Adiós! Ah, que la va a liar La va a liar, ¿eh? Eso explota, ¿no? Sí Eso no sale Qué guapo Qué guapo Acabo de ser muy feliz 10.000 likes y hacemos eso Voy a hacer eso en mi canal ¿En serio? Voy a hacerlo en mi canal Experimentos con pollo Mentos con muchos Amigo, hazlo, por favor Enterramos un bidón de eso No sé cuántos refrescos La vamos a liar No sé cuántos paquetes de mentos Y explosión La vamos a liar ¿Por qué estás mirando para abajo? ¿Para abajo? Estoy mirando el video lo mismo que tú ¿Has escuchado labios compartidos, hermana? Es un temazo ¿Y ahora por qué miras para arriba tú? ¿Cómo se llama el TikTok? Un tazón Se llama, ¿no? Eso está en directo ahora mismo Oye, no te siguen, seguidme, por favor Seguidme Síguelo 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 Siga molero Toda la gente que está viendo este video Siga molero, hermano Te vamos a ver un ticto de molero Molero Ey, mira la flechita, es el arroba y tal Es tiktoker, ¿eh? Ustedes se ríen, pero yo ojalá llegue a esta edad haciendo videos No es mi propósito No, el ritmo no va a llegar a esta edad Yo lo tengo más que claro Molero está en la playa ahora mismo Sí Ponte el protector Bueno, me voy para arrimar allí porque ya me traen la comida No me gusta comer, que me mire, no como con la boca Es un gran Molero épico Es un gran Separa lo que es las redes sociales de los momentos que hay que comer Porque mucha gente, incluido yo, nos llevamos el móvil para la mesa Molero es hombre de antigua usanza, come con su esposa, habla Me gusta molero, es más, sigan a molero ¿Qué? Ah, qué cabrón Oh, oh Babe, babe Just, just come here, quick, quick, quick Okay I just, I just, I just trim the fingers, okay Are you sure? Right there, right there, quick Because it's very thick, I don't know, down No puede ser, look No, no, right there Right there Right there Right there Take Esa es fake, no me hagas Hacérselo tuve a mamma, ¿pollo estaría bueno? Se me ocurrió ahora mismo Sería increíble, amigo Es que claro, iba a decir, hacerselo a Salcedo, va a ver este vídeo, obviamente no cae Pero ¿Y qué te crees? ¿Mi madre no va a verlo? Paso por el pasillo y se escucha ¡Ah, familia! Solo el 49,2% Y mi madre quitando la suscripción y volviendo a suscribirse Solo porque tú lo dices ¡Adiós! Esto me va gustando, eh Twerk, chulo Y después dice porque tengo la cuenta de fotos Esto me va a jugar Buen TikTok, eh Si mete el equipo en una mejora de oro, los panes están muy descartos ¿Qué me estás contando, hermano? Eso es mentira, eso yo no me creo Que ella era vendido ese Y por man, por Stoani Lo hizo Van Dyk, Marcial Dale like a ese hombre, dale like, hermano, está loco Efe, Efe es el chat No se lo había dicho, o sea que es un temita para Halloween Lo pueden ir a ver en Maxi Miller Tiene dos cuentas, un rimón Si hace dracuqueo, yo y los panes te damos 500k ¿Qué mira? ¿A ella? A ver Amigo, hay un rollo Un dispositivo que pegas en la pantalla Otra vez Siempre lo sueltas ¿El radar del calor? No, del calor no De la mirada No, es que yo tengo calor Hay una tirita que pones en el monitor Y eso te sigue los ojos Y podemos hacer un racionando TikTok Y se va a ver el mapa de calor, sí Donde va tu mirada Agüita, no se lo pongo del rimón primo Ese aparato cuesta más de 150 euros Si este vídeo llega a 10.000 likes Compramos el sensores Espera un momento, mira El tracking Vale, me acabé, sí, me llegó Aparte de butifarras, tiene que comentar lechuga No sé, sigue con el vídeo, por favor Acabas de quitar un vídeo de Fernando Alonso ¿Ah, que es de Fernando Alonso? No, es un anuncio de... Es Fernando Alonso, ¿eh? ¿No lo ves? Y no aprovechas el Amazon Prime vídeo Para decir que pueden ver el vídeo de Fernando Alonso Y todo, un montón de películas Y de series Además de suscribirse gratis al canal de Pollo Man con Amazon Prime Joder amigo, ¿cómo estás, eh? Joder amigo Imparable, sí señor Y Fernando Alonso Que nació el 29 de julio de 1981 Como yo El mismo día El mismo día y a la misma hora En el mismo hospital Distinta billetera Billetera Cuenta corriendo también Y distinto cuello Abuela Evi Abuela Evi Si dices tu nombre real Los panas te damos 10.000 likes Ay, panas Panas, por favor Empezar ya con el dedito a dar likes, ¿eh? 10.000 likes Mi nombre es... Chami Voy a decirlo 10.000 likes Y digo mi nombre real ¿Cómo es tu nombre real? Ruimán La polla Hay gente que no lo sabe Que se piensa que es un... O sea, un nombre aleatorio O sea, que esto es Ruimán Se piensa que es un nombre aleatorio Que tú no te llamas Ruimán Mucha gente desconoce Que Ruimán es un nombre típico de aquí De Canarias, guanchi Se piensa que soy Ruimán Quieres ir a toda hostia En modo rally Muy fácil Mira, todos los coches manuales Tienen una palanca de marchas, ¿no? Algunos tienen hasta la quinta marcha Otros tienen... Creo que es el... El entrenador que nos vimos el otro día En retos físicos En tu vídeo Vale, pues lo que van a hacer es Van a meter primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y cuando estén a quinta Todos afollados Que no pueda más el coche Cogen y meten la R ¿Saben lo que significa la R? No, rally Meten la R Cuando estén en quinta Además no poder Todo requintado El coche todo requintado Meten la versión rally Del coche Y le va a correr Como un diablo Eso Lo peor es que es de aquí De Canarias A todas esto Porque está hablando de marchas de meter Debo decir Y anunciar ahora aquí Que ya hay Candidata para hacer el vídeo Del vibrador a distancia Una seguidora Se ha puesto en contacto Con nosotros Y Quiere hacer ese vídeo Por lo tanto 10.000 likes este vídeo Para grabar Una cámara oculta Con un dispositivo Chiquitito Juguetón Introducido En una parte de Su cuerpo Con una potencia Que controlaremos a distancia Y ella va a ser feliz Y no vamos a reír Porque Creo que Va a ser épico Te vas a reír un montón Venga Sí También te digo Hay que probarlo antes ¿Cuál es su O sea ¿Por qué te pones nervioso Que hay que hablar de esto Canarias? Yo Grabo Me refiero Que hay que Elumídese A ver No le vamos a poner eso Y le vamos a meter El más 10 Por si le da un calambrazo Y se cae Primero Hay que jugar con él Un calambrazo Dice el hijo de puta Hay que probar Hay que probar Cuál es su máximo ¿Sabes? Claro, claro Y por eso hay que O sea Hay que ¿Qué te apuestas Que yo le digo Que antes hay que probarlo Y lo pruebas? Yo se lo pongo Y lo probamos ¿Sabes? Que hacerlo así A los locos Tampoco Que le Yo qué sé Está Bajando una escalera Y le ponemos eso al máximo Y se cae Un escalón Todo por la seguridad Del vídeo Claro Yo no sé Cada vez que Pollo se pone muy nervioso Siempre que digo Lo del mando a distancia Ese vídeo Por favor 10.000 likes Y lo grabo ya El siguiente Grabo ese vídeo Se lo juro Compro el chisme S Si me quieren recomendar Alguno por cierto Que conozcan Dejenlo en los comentarios O envíenmelo por Instagram Que funcione bien Potencia guay Bueno si no Ella debe saber También Yo voy con ella Ya está hablando de vibrador Me da la cara de reírme Yo voy con ella Sexo Y que lo lija a ella ¿No? Sexo Por favor Pon sexo Qué rico Pregunta a ver si quiere venir Mira el sensor de mis ojos No hace falta gastar mi dinero Mándale directo a esto A ver si quiere venir Al vibrador Ya hay candidata No tienes nada que envidiarle No entiendo nada de la vida Yo te lo juro que no entiendo nada Yo no entiendo nada Yo simplemente me levanto cada día Me tomo mi tazón de leche Con galletitas A ver El TikTok Está diciendo claramente Que no metas las camisas En la secadora De agua fría Se encogen Yo flipo La regla número uno De la brujería Salta Orfanate Hola niños Hola niños Yo también estoy cansado De ver en TikTok Los típicos que bailan Y que llegan al millón Las típicas que miran A la cámara Sin hacer nada más Y que tienen más apoyo Que todo Eso te pido Que compartas este vídeo Dejando un comentario Increíble Me encanta Increíble 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 Acaba de definir TikTok En un minuto Con esta canción Telescopio Increíble Es así tal cual Cualquier persona O sea Una piedra Se puede servir a esto Se puede servir a esto Gracias Sin el mismo No hay beso No pues ya no hicimos Los PCR A todas estas Me encantó El rey o la letra La música Sabes que voy a hacer Por los 100k Algo especial Tiene que ver con Una canción Yo lo sé Yo lo sé Y yo no Para que me dijeras Claro Vas a hacer esto Tal cual Rima la validad Cuando llega a 100k Un poquito más adelante De los 100k Porque lo estamos preparando Pero va a ser con O sea Es por los 100k Es el vídeo especial De los 100k Por eso hay que llegar ya Para empezar a trabajar Ya en ellos Y hacerlo con tanto Ya estás trabajando en ellos Pero Va a llegar Porque ahora mismo Se están suscribiendo Y dieron Un rollo guapo Tal 49,2% Otra camiseta Encogida ¿Te das cuenta? El tiktok que vimos Desde el telescopio Porque No sé Es guapísima Pero ¿Te diste cuenta lo del telescopio? Lo que estamos viendo La letra del tiktok ¿De cómo se ve esto? Nada más que añadir Lo dijo de la letra Yo también debo decir Que Si yo salgo en un tiktok Con esto Enseñando esto A mí me Me borran el tiktok Y no es broma Eso me quemó un poco Hace unos días Os dije Que si llegábamos A 100.000 seguidores En Instagram Antes del día 16 de octubre Llegó a 100k Antes que yo ¿Eso era? Tan solo tenemos Que doblar el billete Una Y otra vez Y el truco Está Aquí podéis ver En que Tenemos que hacer Un pequeño doblez Pero que obviamente El público No puede Es de granada O de cordón Ese doble Irá justo En la parte de arriba De la gomita Granada Y eso hará Que cuando le demos Un poquito con el dedo A la gomita De la sensación De que el billete Atraviesa la gomita Like para más Amigo ¿Esa persona tiene más seguidores Que no sube? Toma Para que llegue a 100k Esto Para los bots Toma Yo no quiero A mí no me hace falta Yo llegaré Pollo ya llegó Cuando esté este vídeo Obviamente Pero si no Pueden ir a comprobarlo En su Instagram Si llegó Ahora tiene que llegar A 150k Seguirlo igual Si no ha llegado Que ya llegaste Tonto No te pongas así Era una broma Pero mi mamá y yo Eramos felices Tú lo arruinaste todo Ya me voy Adiós El Pepe Que me parta un rayo Puedes hablar Que bueno ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Nada, paso, me lo voy a descargar Esto es una señal, amigo Ya lo explicaré en el próximo vídeo De la segunda parte de Tinder Pero me acaba de dar una señal esta chica de aquí Y no es broma, ya lo explicaré pronto Nada, que Pollo se acaba de motivar Y se acaba de descargar Lobo Yo quiero probar Lobo, voy a hacer el siguiente vídeo con Lobo Y no es broma, creo que puede ser Mejor que Tinder, amigo, sorprendo Vamos a hacer un ligero ahora Cacheo de Lobo, en directo Sí, a veces eso de buscar Una persona especial parece una montaña rusa Ay, que te lo diga a ti Estoy en la montaña, he dado más vuelta a la montaña esa, amigo Hola, ¿cómo te llamas? Marco, qué nombre tan bonito Pero espérate, espérate Graba pantalla, que la gente lo vea, por favor Hace literalmente 10 segundos le dije Grabo pantalla y me dijo no Te estás creando un lobo Pero te lo estás creando desde cero Me lo estoy creando Esto es increíble Marco, qué nombre tan bonito ¿Cuál es tu dirección de email? Rodríguez, otra pala ¿Cuándo es tu cumpleaños? 16 de abril de 97 Qué edad tan bonita Joder, me está haciendo mucha la pregunta Esta aplicación la apoya Que dirá de mi edad Lo mismo Próximamente Soy hombre, ¿no me dejas? Ah, vale, sí, me dejas Ya somos tu fan Acaba de salir una foto tuya automática Es la de Facebook ¿Qué buscas en realidad, amigo? Sí, bueno Yo busco amistad Sí, 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 yo soy yo Ya cuando haga yo el video Y a ver qué pasa Lo que voy a buscar yo ¿A quién quieres conocer? Todo Hombre Hombre, ¿pusiste? No, mujeres, coño ¿Y el tonto qué? Ponte el cinturón y prepárate para la aventura Vamos, niño ¿Qué vas a ver tú? La aventura Yo no puedo guardármelo No quieren que vaya a la aventura Espérate, que sin es mí no hay besos Estoy motivado Voy a grabarlo ya Carolina, ¿me gusta? O no, no me gusta Carolina Me está explicando cómo es el rollo Mira Sil Sil no, ¿no? Tú dale a todo que sí Que no, ¿eh? Eso es tonto No sé ¿Por qué me dices esto? No entiendo por qué Es lo que me pasa a mí Me lo hago y digo ¿Por qué me dices esto? A mí no me pasa El tour de la laguna, dices ¿Te gustó, eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojito, amigo! ¡Esa, eh! ¡Esa va a ver ahí cruce! Espérate, espérate Que me dijo que ponga dos fotos más Y puedo ver más fotos de ella ¡Ey! Sí, sí, sí ¡Uf! ¡Uf! ¡Nah, nada! Deja eso ya ¡Nah, le doy me gusta! Deja eso ya Que te veo muy entretenido Vamos a despedir el vídeo Pero espera A mí me gusta ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Familia Me acaba de motivar muchísimo Pollo Sé que muchos están esperando La segunda parte de Ligando en Tinder Pero puede ser Ligando en Lobe Tengo que hacer ese vídeo ya Porque tengo que explicar Muchas cosas que pasó en el primer ¡Ja, ja, ja, ja! Y voy a grabar ya la segunda parte La próxima semana 10.000 likes Y grabo ya la segunda parte ¡Nah! Casi le doy a lo de los intermitentes ¿Qué decirles? Suscríbanse Que ya estamos cerquitos a los 100K Última palabra a este vídeo Yo tengo el cinturón puesto No puedo ir para adelante Ya saben que Van a tener un vídeo De reaccionando a TikTok cada mes Si les gusta esta serie Apóyela al máximo Amigos Última palabra ¡Retrovisor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!